Para los amantes del espacio, abril será el mes de los planetas. Cinco de ellos serán visibles antes del amanecer y podrán ser ubicados a simple vista. Este evento es conocido por algunos como el desfile de planetas. Todo empezará el primer fin de semana del mes, en el que debemos estar preparados para ver los planetas alineados en el horizonte mañanero. Durante los primeros días del mes, tres planetas, Venus, Saturno y Marte, serán visibles sobre el este, justo antes de la salida del Sol. En la medida que avance el mes, Marte y Saturno darán la sensación de acercarse en la bóveda celeste sobre el 5 de abril. Posteriormente, hacia el 8 de abril, Júpiter comenzará a aparecer cerca de los tres primeros mencionados. Ya sobre el 19 de abril, los cinco planetas estarán aparentemente cada vez más cercanos en el horizonte a mediados. Hacia finales del mes, el evento astronómico será cada vez más notable. Según pronósticos preliminares, esta clase de alineaciones planetarias tendrán lugar no solo en 2022, sino en 2040 y 2854. Es importante notar que una alineación planetaria no debe tomarse literalmente. En realidad es la vista de los planetas desde un observador en la Tierra. El 4 de julio de 2020 tuvo lugar un gran desfile de planetas muy raro y único. Todos los planetas del Sistema Solar, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y el planeta enano Plutón se alinearon en un lado del sol al mismo tiempo.